Música Siempre me traiciona el agafón y me domina el corazón No se luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que en mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy al poderlo ver como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más Suspiras que es su vida de la alcoolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus pesos Soy su amigo Quiero ser algo más perezo De la alcoolía Siempre se apodera de mi ser Mi ser herida se vuelve locura Y media era de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que en mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy al poder rogar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más Vida que su vida de la alcoolía Vivir así es morir de amor Soy de antiguo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más perezo Me la alcoolía Vivir así es morir de amor Soy bendigo de sus besos Soy bendigo de sus besos Como además de eso Me la alcoolía Que se repite la misma huir de amor Jefe de antiguo de sus besos Es más ma